¡Aplausos! 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 cariño me da todo es capricho no sabes decir no no sé si fue tuya como eres de las muertes como eres tu familia como eres de las muertes y en vez de atrasarme me traba por verte hazte que te de mi pena si te quieres con tu padre con aquella vieja sanitar y que estás ciega que lloraba ella me llena en el alma y fue la imaginación con el corazón ellas con el corazón lo que no es la que nos va a dar lo que nos va a dar es que no es la que nos va a dar Cariño Verdad Cariño Verdad